la historia de blés las cadenas de blés el peinero siempre salió nadie que duro parque, ese tema está pegando ey, blés rompió huevón, ey, hay que hacerla de blés esa gona rompió asqueroso en corrido ese tema qué duro, blés rompiendo allá en la mierda qué ching, Byron a un concierto de blés así qué ching, byronpie huevón, ey, hay que hacerla de blés cómo alrea presenca en blés el peinero, la RESULTANIÓ DE BMO Gracias. 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 Listo bless. O sea. No quiero que te enojes, brother. Tú te metiste en el problema. Ya te toca aguantar. Eso es 2020 igual. Esto ya es muy viejo día que. Lo que ha pasado de 2020 a 2023. O sea. Lo sacaron en 2020. Obviamente esta tirada fue en 2020, salió filtrada después. Pero la grabaron en 2020. Pero uy, papi Esos m****** han crecido mucho, mucho, mucho Ese de Ryan es bestial, parce Saga, 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 sado Nada que ver, pero po Qué hijo de p****** barra aquí Que yo soy un caballo, tú eres un burro, Ryan ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo voy a decir algo Yo digo que musicalmente los dos son muy buenos Pero deberían subirse a Streamfighter a pelear ¡Súbanse! No, pero si quieren darse en el ring, weón Díganme en ustedes, yo le pongo los guantes Y ya, arreglen el problema en Streamfighter Una vez por todas, brother Ya, montes en el ring Que no se ponen Prendan y va a pelear y ya ¿Por qué no arreglen el problema así, listo? Eh, esa peleadera últimamente Yo, Ryan y Ule son muy duros, a lo bien Si se van a tirar, tíresen de verdad Si no se van a tirar, saquen un tema Si no van a sacar un tema, peleen en el ring Pero hagan algo Hagan algo, lo que sea Actúen rápido Uy, pero duro, duro, duro Ryan poniendo esa publicación Tengo mi flow en el cielo Llamando la atención sin pintarnos el pelo El cuello frío como hielo Ustedes no son raperos, repeten los raperos Ustedes no son raperos, repeten los raperos Dura Lo único que sé es que Bles y Ryan Siempre han sido artistas que van en la misma línea Los dos están rompiendo asqueroso Si usted pone a pensar Bles, como artista 14.700.000 personas Ollentes diarios en Spotify Digo mensuales, 14 millones de oyentes mensuales Ryan, 14.500.000 Literalmente la misma línea Desde que empezaron la carrera Los dos han roto todas las redes Los más... han hecho el trabajo bien Están ahí Los dos son los más grandes de la nueva Sea como sea Los dos son los más grandes de la nueva Y ya No quiero que peleen Peleen, amigos Oh, los dos son amigos míos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Izquierda o derecha No Soy más amigo de Bles, weón Ryan, Ryan Me va a tocar dejar de seguirte Ryan, no te quería bloquear de todas las redes sociales Y Ryan me ha pasado como cinco temas Me va a filtrar todos esos temas Y lo bloqueo Le filtro todos esos temas Y digo Bles, listo Lo aniquilamos Ey, no mentiras Paz, parce Paz, de verdad Chicos, paz ¿Por qué? ¿Por qué quieren guerra, weón? Bueno, si van a guerrear Espero que sean tiraderas exóticas Si no van a guerrear Y van a sacar un tema Espero que el tema sea un tema Pa' la calle No me vayan a salir con un comercial Que ya me tienen podrido Con los comerciales de ustedes dos Y quien te ve remis Que yo no... Ya, un tema pa' la calle O tirenle nafei entre los dos Ya, no, es jodiendo Jodiendo Voy a armar un problema Y sigo hablando No, es jodiendo No, no Ey, cálmense ¿Sí, porfa? Me están haciendo perder la cordura De buena paren ¿Me pueden hacer este meme, porfa? ¿Me pueden hacer este meme? Pa' subirlo ya ¿Quién me hace este meme? ¿Lo subo ya a Twitter? Háganmelo este meme Me lo mandan a Twitter Lo subo ya Y rompo todas las redes Me va a volver viral, chicos Es que a Instagram Yo subí eso a Instagram, weón Papi, Ryan y Bleson Amigos míos, brother Ustedes saben Y la posición que yo estoy En este momento ¿Sí saben cómo me estoy sintiendo? Dos amigos míos Quieren morir Entiéndanlo Eh No, me va a tocar poner este tema, weón Me va a tocar, me va a tocar Me va a tocar Me tocó, me tocó ponerlo Que marica Weón Hijo de vida, parce ¿Cómo me va a tocar ponerlo, weón? Que marica Pana, de verdad Te vas a tirarme Porque si me tiras Me va a quedar quieto ¿Listo? Te escuchas Dicen Habla de Street Fighter Y no sabe pelear Desea lo del prójimo Te la puedes quedar Si no fuera por Twitch Jamás seré a viral Hace 60 palos Sin una labor social Aún no he pegado un tema Me lo dice Papi, volvió la Volvió Las tiraderas, brother Papi, lo único que quiero Es que Herrera no me meta En esta tiradera Porque los barre Por favor, Herrera No te metas Esos 13 mil oyentes mensuales Aniquilan a todas las comunidades Actualmente Hostia, 13 mil oyentes Herrera tiene 13 mil oyentes mensuales ¿Cuántos tiene J.H.? Uy, parce Yo no puedo creerlo, weón Ay, no Ay, parce Qué vergüenza, weón Uy, no Qué tristeza Habana, de verdad Qué pena Parse, weón No me diga eso Marí ¿Cómo va a tener más oyentes J.H.? Bueno, entonces Actualícense ¿Ya me hicieron el meme? Sí Desde las Jordans Desde las Jordans no hay nada Desde las Jordans no hay nada Mira fecha, somos groseros Siempre dijimos que Jara Era del barro Yo soy orgulloso De que me haya adoptado Si sabe Hay que sacar algo nuevo Avísame Si necesitan otras voces Un corito Un versito Para pegarse el temita Como en lejanía Ya, ya la tengo, ya la tengo Ya la tengo, ya la tengo Ya la tengo, ya la tengo No me descargo bien ¿Por qué no me descarga bien, weón? El Maluma está ahí, mírenlo Delicioso Mira el Instagram de Blitz No, es que en Instagram Me puedo meter en un problema, bro Joder No, esto no Tienen aquí reposteando Tienen que darle la IRT, weón Para generar controversia, weón ¡Lo subo entonces! ¡Lo hago! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me obligaron! No, marido Van a dejar de seguir los dos, weón Y ya no voy a tener amigos ¡Parse, weón! Van a dejar de seguir, brother Van a perder toda mi fanática ¡Parse! Lo hice, lo hice ¡Ya lo hice! Toda la gente que me apoyaba Desde el principio ¡La voy a perder toda por eso! Todos mis hits mundiales Son sin colaboración Y cuando me monto en el remis Los pego ¿Qué pasó? ¡Ay, parce! ¿O qué pasó con quien te ve? ¡Parse, pero ya! ¡Ya la subí! ¡Ya la subí! Espero que esto empiece a ayudar a la gente ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Yo creo que ya se va a empezar a organizar todo Después de esto Ya se va a empezar a organizar Ya, ya eliminación no hay Es que etiquételos Ni por el... No, igual ellos lo ven ¿Es el cantante del qué? ¿Cómo etiquetar a Toro? El equipo de trabajo peleando también José peleando contra el equipo de trabajo Empieza a pelear Empieza a pegar a entre el equipo de trabajo ¡Parse! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Anuel! Faith Ryan Blaise Herrera contra J.H. ¡Güeón! Yo, si fuera Herrera Viendo que J.H. tiene 14.820 oyentes Y Herrera tiene 13.000 Eso es tiradera, bro La chimba Ahí tienen que tirarse re duro ¡Obvio! Papi, se me hagan No puede dejar así ¿Cómo J.H. lo debe estar aniquilando de esa manera, pa? Ahí hay tiradera, bro Uy, mar... Se está calentando Se está calentando ¡Ay, Dios mío!